Tenemos una caja de 18 velocidades, una Eton Fuller 18-9-18 porque el motor tiene un torque de 1850 libras-pie, entonces necesita una caja de 18-9-18. Tenemos aquí los controles de freno de motor, fan override o el switch con el que se enciende el ventilador de motor, el bloqueo de divisor de potencia que es de uso muy común en todos los vehículos. Y ya algo que no es tan común es los bloqueos de diferencial, con eso es lo que llamamos el diferencial del eje delantero, con eso es lo que llamamos el diferencial del eje trasero, el interruptor del control de tracción. Acá por este lado tenemos el de desinflar la suspensión, bajar las bombonas, este es una alimentación continua para el trailer, cuando lo oprimos está alimentado continuamente, entonces digamos que este lo puedo utilizar para controlar un levanta-eje, por ejemplo, o para encender una lámpara, o muchos otros usos que se le pueden dar en trailers con equipos especiales.